Presidenta, muchas gracias. Presidenta, yo me estoy quedando bastante preocupado por lo que ha señalado el señor Salvador del Solar, porque ha hecho un recuento histórico de tres casos en los que en nuestro país se produjeron un golpe de Estado. Y él nos está viniendo aquí con una suerte de fatalismo de decir que cuando el gobierno y el Congreso tienen mayorías distintas o provienen de orígenes políticos distintos, el fin de esa situación es el golpe de Estado. Entonces yo la pregunta que yo hago, ¿qué cosa está haciendo el señor del Solar? ¿Nos está amenazando con un golpe de Estado? El señor Presidente del Consejo de Ministros del Perú le está diciendo a todos los peruanos a través de la televisión que los militares van a hacer un golpe de Estado. Señor Presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, ¿usted está preparando un golpe de Estado? Porque eso es lo que nos están diciendo, si no hay un acuerdo acá, que no lo va a haber porque no quieren que haya acuerdo, entonces si esto no se resuelve como ellos dicen, esto va a terminar un golpe de Estado. Eso es lo que nos está diciendo el señor del Solar. ¿Cómo es posible que el Presidente del Consejo de Ministros venga a decir que si no se hace lo que ellos quieren, va a haber un golpe de Estado? Eso ha dicho usted, porque nos está diciendo que cuando la historia del Perú es así de fatal. Es exactamente lo que está diciendo. Cuando un Presidente del Consejo de Ministros en un gobierno democrático viene y dice que cuando no hay una competencia política democrática, sino que lo que hay es una confrontación entre un gobierno que tiene un punto de vista y un Congreso que tiene un punto de vista distinto, en nuestro país se producen golpes de Estado. Eso ha dicho. Entonces nos está diciendo de que si no hacemos lo que nos está diciendo, va a haber un golpe de Estado. Yo lo he entendido así. Y estoy seguro que toda la población también. Porque además nos pone como ejemplos lo que ocurrió con Billinghurst, lo que ocurrió con Bustamante, lo que ocurrió con Belaunde, incluso hasta lo que ocurrió con Fujimori. Pero todos esos ejemplos son absolutamente falaces. Al contrario, podríamos ahí recordar que Billinghurst disolvió el Congreso. Y de la disolución del Congreso fue que se produjo el golpe militar. O sea, si aquí están hablando alguien de disolver el Congreso, son ustedes. No somos los parlamentarios los que nos estamos buscando autodisolver. Son ustedes los que quieren amenazar al Congreso con la disolución. Bueno, eso hizo Billinghurst, pues. ¿Cómo terminó Billinghurst? Exiliado en Arica. Y murió ahí, en soledad. ¿Quién más hizo un golpe de Estado al revés? Es decir, ¿quién más disolvió el Congreso? Fujimori, ¿no? Fujimori disolvió el Congreso también. Claro, no lo hizo dentro de los cánones constitucionales. Puso tanques alrededor de esta plaza. ¿Dónde está Fujimori? Está preso, ¿no es cierto? Bueno, los que vienen en esta situación de amenazar a los Congresos legítimamente elegidos para decir, ah, no, bueno, aquí vamos a terminar como terminaron Billinghurst, Bustamante. Por favor. Entonces, miren ustedes cómo van a terminar si vienen con esa amenaza de disolver el Congreso. Y además, ¿para defender qué? El señor del Solar ha mencionado varias cosas que son supuestamente obstruccionistas, que hoy día en la Comisión de Fiscalización se va a investigar a las empresas encuestadoras. ¿Ese es un motivo para hacer un golpe de Estado? O sea, perdón, señor del Solar, por su intermedio, pero si usted defiende a las encuestadoras, ¿qué interés tiene en eso? ¿Usted no tiene que defender acaso a los niños? ¿Usted no tiene que defender a las personas que son asaltadas en las calles? ¿Usted acaso no es un funcionario público que tiene... ¿Qué defiende usted a las empresas encuestadoras? Sí, por favor. Congresistas, por favor. Congresista Costa, sí lo ha hecho, lo ha dicho a través de la presidencia. Quizás más énfasis, congresista Mulder, para que no quede duda de que usted es un parlamentario que maneja bien la hermenéutica. Gracias. si quiere le doy la introducción al congresista Gino Costa pues o sea no lo van a hacer ministro porque ya no le van a alcanzar el tiempo así que se tranquilice mi sueño de que usted sea ministro entonces presidente presidenta aquí hay una posición de intransigencia que obviamente no puede motivar de parte de los congresistas sino dos actitudes o los congresistas se allanan y deciden hacer todo porque creen que hay que mantener una actitud sumisa frente al gobierno o los congresistas simplemente expresan su punto de vista con absoluta libertad así como hay congresistas que estamos expresando este punto de vista también hay congresistas que expresarán el punto de vista que coincide con el de ustedes eso es lo democrático y cuando hay puntos de vista distintos en un parlamento ¿cómo se deciden las cosas? por mayoría pues o no no es la única norma que existe en toda parte del mundo hay que aceptar lo que dice una mayoría señor presidente del consejo de ministros a través de la presidencia para que no salte ¿hay que aceptar o no? hay que aceptar pues eso se llama democracia y entonces presidente el resultado electoral del año 2016 es un resultado electoral que le dio el gobierno al partido PPK pero no le dio la mayoría a el partido acá lo que nos pasó en nosotros o sea ¿por qué tiene que ser eso fatalista? ya lo he dicho clarísimamente los congresistas que nos han antecedido trayendo la estadística nosotros éramos 36 de 120 ¿qué hacíamos? teníamos que conversar con otras bancadas pues y hacíamos con esas otras bancadas mesas a veces una bancada se iba y venía otra era la manera de hacerlo y las bancadas que eran opositoras a las nuestras buscaban hacer lo mismo con otras bancadas el nacionalismo en el gobierno de Alan García tenía 47 parlamentarios 47 en un momento se tomaron este hemiciclo hubo hasta huelgas etcétera bueno pero la democracia siguió la democracia siguió usted ha mencionado que en la asamblea constituyente teníamos mayoría prista no es verdad éramos 37 y se tuvo que hacer entendimientos con el PPC también en momentos dados con la izquierda porque así funciona el sistema democrático no es que perdón si hay un chiste que se ha contado y no me lo ha compartido y usted se ríe sería bueno que nos lo cuente el chiste pero la verdad es que congresista Mule a través de la presidencia por favor si pues pero como lo veo al señor del solar sonriente y muy contento entonces no sé a qué se debe a eso sería bueno que comparte el chiste para mí no es momento de chistes presidente para mí no es momento de chistes para mí este es un momento grave porque yo estoy viendo al presidente del consejo de ministros de mi país decirle que estamos al borde de un golpe de estado y claro si en estos momentos esto lo está viendo el pueblo en la televisión no nos extrañemos que ya haya gente yéndose al aeropuerto pensando que vamos al camino de Venezuela porque claro cuando la democracia empieza así a deteriorarse de esta manera esto es como los cañones de agosto del libro de de Turman sí Barbara Turman que ya no se puede parar o sea es una espiral ya no se puede parar uno contra otro y entonces presidenta esto creo que es lo primero hasta dónde quiere llegar el gobierno cuál es su posición y qué es lo que realmente está buscando hoy día en la mañana estaba citado el señor César Vizcarra a la comisión de fiscalización citado nomás nueve grado fuerza ni nada ¿por qué? porque el presidente Vizcarra señaló en la televisión pueden investigar diez veces ha dicho diez veces el tema de chincheros el tema de chincheros en el que el señor del solar también tiene conocimiento porque él era ministro de cultura cuando se firmó este contrato está sobre todo la venda y el sector cultural de nuestro país se oponía también a la construcción de ese aeropuerto porque está en una zona que tiene o puede tener un impacto sobre zonas históricas o arqueológicas y hay un decreto supremo que dice que el ministerio de cultura debe emitir opinión pero esas cosas y en ese caso no hubo pero en fin ese no es el tema el tema es que se pone como ejemplo que la comisión de fiscalización investigue ese tema para decir están obstruyendo están hostigando el presidente de la república desde esa silla blande un papel diciendo estoy presentando un proyecto de ley para adelantar las elecciones y en el papel no había nada ¿qué cosa hacemos? ¿miramos para otro lado? o sea nos acostumbramos como cantinflas a decir ah ya esto es una republiqueta cuando el propio gobierno tuvo que hacer un consejo de ministros virtual el 31 de julio para poder consagrar esa propuesta el congresista del castillo pidió la grabación le dijeron no hay grabaciones que raro porque siempre se hacían ahora resulta que no hay ¿por qué? porque seguramente esas grabaciones van a tener el efecto que tuvieron para Nixon en el Watergate espero que no espero que no se hayan dicho cosas como esa pero en algún momento tendrán que por lo menos traer la transcripción de esas actas se aprobó el 31 de julio ¿y qué dice la constitución? ¿no dicen en la constitución que los mensajes de 28 de julio deben ser aprobados por el consejo de ministros? y el presidente de la república dice algo acá que no fue aprobado por el consejo de ministros y solamente pedir una investigación que no le hemos pedido a los de la oposición le he pedido a la congresista Yaneth Sánchez que ha salido elegida en el partido PPK también es motivo para decir que hay que cerrar el congreso o sea por favor cuando uno está en política uno tiene que asumir las responsabilidades de los gobiernos en los que está aunque no haya sido parte de la elección usted ha sido designado en el cargo que tiene nosotros hemos sido elegidos con los perdones del caso pero usted le ha puesto un dedo a nosotros nos ha puesto el pueblo esa es la gran diferencia y usted viene aquí con el poder que tiene porque un presidente del consejo de ministros tiene mucho poder tiene más poder que todo el parlamento viene a decirnos que usted es un una persona que ha fracasado en su gestión no podemos ir a seguir más en este tema esta situación ya no da más hay que irnos todos ¿por qué no no comienzan entonces por asumir una autocrítica? ¿por qué quieren arrastrar a todos en su autocrítica? los parlamentarios no pueden renunciar no podemos renunciar pero usted si puede renunciar miren que casualidad usted con un solo acto puede renunciar ¿por qué no renuncia? si usted está diciendo que ya esto no da más ¿por qué no renuncia? pues si usted está diciendo además por su intermedio presidente que este congreso ha impulsado vacancias ha impulsado censuras vamos vamos a recordar las cosas la vacancia de diciembre del año 17 no salió o salió no salió se perdió no hubo votos el señor Kuchinsky se quedó no fue vacado ¿y qué sucedió en el mes de marzo? ¿lo vacamos? no renunció ¿por qué renunció? por la corrupción pues eran tan evidentes las pruebas que habían surgido alrededor de su presencia en West Capital y en las empresas que tenían contacto directo con Odebrecht y que seguían siendo abonadas en sus cuentas pagos sucedáneos que venía que iba haciendo el señor Barata y Odebrecht en su conjunto en la cuenta del señor Kuchinsky lo terminaron cercando ¿dónde está el señor Kuchinsky en esos momentos? en arresto domiciliario ¿es el parlamento del que le ha puesto en arresto domiciliario? no ha sido el poder judicial entonces ¿por qué la culpa la tiene el parlamento? ¿por qué razón el parlamento tiene que asumir la culpa de la renuncia del señor Kuchinsky cercado por las evidencias que no las trajo el parlamento sino que fueron publicadas por la prensa y fueron dichas por Odebrecht y las empresas que estaban en los casos de corrupción de la bajada a ver ¿por qué el parlamento tiene que ser culpable? porque ustedes lo que quieren es arrastrar a todos en su propia caída y después cuando ha habido las interpelaciones y ya se ha demostrado acá que las interpelaciones de los gobiernos anteriores han sido pues el doble o el triple el número de veces en las interpelaciones que habían durante el gobierno de Alan García aquí está Jorge no lo podrá desmentir nosotros votábamos a favor de las interpelaciones no le corríamos a las interpelaciones ¿qué es el miedo de una interpelación? por favor son preguntas son preguntas o sea que a los ministros tampoco deben responder los ministros están para ir a una torre de marfil y a mirar a todo el mundo desde arriba y los de abajo no pueden ni siquiera preguntarles y nosotros que somos representantes del pueblo no podemos preguntarles cosas a los ministros por favor ¿qué clase de elección democrática está dando usted con ese discurso a los ciudadanos del país haciéndoles entender que una interpelación es un acto hostil un acto hostil ¿por qué? entonces si no interpelamos ¿qué hacemos? ¿Chicheño? ¿ir a los ministerios? entonces este presidente yo lo que veo que aquí hay toda una suerte de conspiración y que en el fondo viene a ser una especie de como se llamaba en Venezuela también esta conspiración de náufragos o sea náufragos ¿por qué? porque ustedes están en un barco que ustedes mismos lo han hundido y quieren que jalarja a todo el mundo para que se hunda con ustedes entonces si esto quiere realmente ser una autocrítica y debe ir este tema a una solución renuncie usted señor del solar renuncie sea consecuente con sus propias palabras y convenza al señor Vizcarra de que también renuncie ¿quieren irse? renuncien pues porque si se hagan si se ve el señor Vizcarra entonces la señora Araos tendrá que asumir desde el partido de ustedes que renuncie la señora Mercedes Araos y ahí si nos vamos a elecciones constitucionales completamente constitucionales pues no quieren pues no quieren no quieren renunciar y después dicen que los parlamentarios somos los que nos aferramos al cargo aferramos si aquí hay un proceso electoral que dice que cuando una persona es elegida congresista tiene que cumplir su mandato como congresista y hay congresistas que ahora le van a decir a usted que este congreso hay que cerrarlo que no sé qué y no sé cuánto ya le hemos dicho bien claro los parlamentarios que quieren irse que se vayan no es irrenunciable van a decir no es tan irrenunciable que digamos porque el parlamentario que no quiere estar en este congreso puede mandar su oficio a la oficina de recursos humanos y decir ¿sabe qué? a partir de fecha no me pague porque es bonito es decir quiero irme al congreso pero pasar por caja ¿no? no no me pague y no le van a pagar no le van a pagar y si quiere no viene porque no hay manera de que lo saquen de su casa para traerlo acá no viene ya está esa es la renuncia que se da pero no pues y boquilla porque creen que eso le va a traer más popularidad ridículo pues este congreso ha votado su propia no reelección por favor su propia no reelección pero es obstruccionista es obstruccionista entonces yo la verdad presidenta siento que desgraciadamente el señor de solar nos ha venido a contar un cuentazo y siento presidenta que este este tema tenemos que cortarlo esto es una cirugía mayor el proyecto debe ser archivado por inconstitucional y por esconder detrás una intencionalidad golpista y esa intencionalidad golpista es la que tiene el gobierno quiere que se caiga todo en lugar de gobernar como ha dicho la congresista Aramayo en lugar de ver que los hospitales tengan incubadoras en lugar de evitar que todos los días asalten a los jóvenes mujeres y niños en las calles pero en lugar de gobernar estamos hablando de estas cosas en lugar de gobernar no gobiernan señor del solar por su intermedio señora presidenta no gobiernan no hacen nada no hacen nada y ahora quieren arrastrar todo el sistema político por su incapacidad entonces yo no veo otra solución presidente el señor del solar tiene que renunciar y y si quiere ser consecuente con sus palabras y si no lo quiere hacer será porque se está aferrando al cargo y no sé qué interés pueda haber y si encima dice que la culpa de todo esto es porque se está investigando a las empresas encuestadoras o ese tipo de cosas ya francamente ya estaríamos aquí frente a la defensa de intereses particulares que yo no quisiera profundizar me parece presidenta que este debate va a ser un diálogo de sordos va a ser un diálogo de sordos todos diremos aquí nuestra posición y no se va a entender nada ya hemos tenido diálogos con el señor el solar hemos ido a su despacho dos o tres veces la segunda vez fue interesante e importante porque hubo una discusión sobre la famosa reforma política lo recuerda usted por su intermedio estuvimos discutiendo sobre el tema de los pasos las primarias abiertas obligatorias etc y resulta que eso quedó en un criterio que también fue sorprendente el señor el solar declaró que si nosotros no aprobábamos la reforma tal como vinieron todos esos proyectos ellos iban a interpretar que el voto de confianza que habían recibido no era voto de confianza recuerdan ustedes ese ¿en qué quedó? ¿en qué quedó? nos tuvieron un mes discutiendo ese tema que no se puede que si se puede etc un mes y el presidente vino acá y claro como habíamos aprobado la ley para que la inmunidad parlamentaria se levante a través de un procedimiento que terminaba en el tribunal constitucional el gobierno había empezado a decir eso han desnaturalizado nuestro proyecto lo lógico hubiese sido que el señor Vizcarro hubiese venido acá y hubiese dicho bueno es han desnaturalizado voy a presentar otro lo que fuera no viene con este tema que ya no tiene nada que ver con eso de adelantar las elecciones y que y la y la ley de reforma que aprobamos y que el día de ayer o anteayer han promulgado han promulgado las leyes que hemos modificado o sea este congreso obstruccionista este congreso este que hostiga que persigue este congreso les ha dado cuatro leyes para que el día de ayer hicieran una conferencia de prensa diciendo que las habían promulgado entonces presidenta yo creo que desafortunadamente vamos a estar en una situación como esa y por eso es que mi propuesta para que se haga en el momento en que corresponda usted es la que determina ese tipo de cosas es que este tema vaya al archivo no hay otra alternativa tiene que ir al archivo y ahí se acabó seguirá y el señor del solar ojalá renuncie venga otra persona que tenga mayores capacidades convicciones y sobre todo fortaleza para acometer lo difícil que es la política porque si el cargo le queda grande ahora entonces que venga otra persona que pueda tener la capacidad suficiente de hacerlo y punto el señor César Villanueva duró mucho más duró casi un año un poco más de un año el señor César Villanueva y si cree que los gobiernos regionales lo van a respaldar bueno cuidado ya se puso aquí el ejemplo de cómo los gobiernos regionales están también y qué raro que los gobiernos regionales esos sí se quedan váyanse todos pero los gobiernos regionales esos sí se quedan o sea esos que no pueden no pueden comprar incubadoras esos que tienen una serie de problemas en donde hay cuatro creo que hay cuatro presidentes regionales que están prófugos esos sí se quedan esos sí se quedan ¿por qué? porque son aliados del gobierno el presidente se toma fotos con todos ellos no como amenazando cree que con eso va a pechar al parlamento no pues si se vayan todos que se vayan ellos primero con toda la cantidad de recursos que tienen una señalada gracias muchas gracias muchas gracias congresista Mauricio Mulder congresista Sonia Echeverría congresista congresista congresista